Dentro del campo de juego Tendrá ser un poquito Lo que hemos visto en la apertura Que ha tenido un buen tronco Justamente como veíamos recién Estás hablando en la tabla general Los que están ingresando En el equipo dirigido a otra nueva Que también quiere llegar a los otros puntos Vengo a la señorita Ando ya donde se llueve el rato por cero El rato Luego el refiero va a darme que sea en campo rival Viene a bajar los perros de la vida La viene por allí Domina Eduardo López Se prepara para el disparo La dio al arco La respuesta de Juan Moche ¡Gol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gol! ...y luego en el segundo tiempo ya de otra forma, con otro desarrollo justamente...